Si has frecuentado sitios antiguos de internet, especialmente páginas de humor, es probable que te hayas encontrado con esta imagen. Esta extraña foto ha sido apodada por muchos como el negro nazi, aunque a mí me parece más bien un indio, pero bueno. En esta imagen podemos ver a un hombre, en lo que parece ser un centro comercial, llevando una camiseta roja con el diseño de una esvástica. Por supuesto, el color de su piel contrasta mucho con el símbolo de la camiseta, especialmente teniendo en cuenta el significado, porque este hombre no es precisamente blanco. También hay detalles menos importantes en la imagen, como esta mujer del fondo y este texto que no puedo leer porque está en Full HD. Naturalmente, ya que esta imagen ha sido reposteada miles de veces, encontrar su origen exacto es difícil, así que en vez de eso vamos a leer este artículo que encontré en un blog. Seguro que es fiable y legítimo. Bueno, es una historia bastante creíble, si quizás las partes que no son pierdas. Pues según este blog, el de la foto se llama Richard Johnson, Johnson, nombre muy poco común por cierto, y el fotógrafo fue Victor Phillip. Ya sabéis, Victor Phillip, el famoso fotógrafo. Él tomó la foto original de Jeff the Killer y también vio a este hombre en sus sueños. Dos años después, el notorio Richard conoció a dos homosexuales que más tarde le atacaron, porque no les gustó la foto. Luego al supuesto Richard se le partió la cabeza. El imbécil que escribió esto quiere que me crea que es real. Vale, no hace falta burlarme más, creo yo. Todo este artículo es un bulo, los nombres son falsos, toda la información es mentira, no hay noticias sobre tal evento, y encima de todo, el autor tenía los huevos de meterle este final de película todo estúpido. Cuando los policías ataparon a los dos homosexuales que atacaron a la pareja, encontraron en el bolsillo de uno de ellos una servilleta del bar, en donde estaba dibujada la cruz esvástica al final de un texto que decía Un recuerdo para George y David, de Richard Johnson, el negro nazi. Dejando a un lado esa porquería melodramática, hablemos de verdad sobre los orígenes de esta imagen. Usando las herramientas de siempre, pude encontrar registros de esta imagen de hasta 2009, pero mirando más a fondo, encontré registros de 2007. Y mirando incluso más a fondo, pude encontrarla en unos cuantos blogs brasileños de 2005. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Ni idea, a lo mejor la imagen es incluso más vieja, quién sabe. El problema ahora es que no tengo ninguna fuente específica que pueda tomar como la original o la primera, porque esta foto está en todas partes. Ha sido utilizada en páginas humorísticas, ha sido utilizada en carteles de desmotivaciones, ha sido utilizada en blogs y hasta ha sido utilizada como avatar en múltiples foros. Y yo me sigo preguntando, ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? ¿Quién tomó esta foto? Y ahí es donde empiezan mis teorías. Basándome en la información que he encontrado, puedo deducir dos cosas. Esta imagen se tomó en octubre de 2005, o antes, y juzgando por su aparición en páginas web brasileñas, es posible que esta imagen sea de origen sudamericano. Aunque una teoría que había pensado antes es que podría haber venido de Asia, porque la iconografía nazi era una estética de moda en ese continente, pero creo que la primera opción es más probable. Al fin y al cabo, Latinoamérica está llena de neonazis, aunque este no es uno de ellos. Estoy muy seguro de que esta imagen fue hecha en broma. Es decir, tan solo miradle a la cara, ¿Creéis que va en serio? Y la camiseta es especialmente caricaturesca. No puedo pensar en un neonazi de verdad en el siglo XXI, llevando este atuendo tan obvio. Bueno, eso es el negro nazi. Una imagen bastante extraña, curiosa, absurda, chistosa. Y hasta me atrevo a decir que es hermosa y desconocida. Por eso quiero saber de dónde vino, quién la tomó y por qué se tomó. Si tienes la sospecha de que tú podrías ser el negro nazi, contacta mi correo electrónico rataldomemes arroba hotmail punto com o llama al número que hay en pantalla. No, pero de verdad, la ayuda.